Hola que tal amigos, bienvenidos a un capítulo más de To The Moon, hacia la luna, ya estamos cerca, lo huelo carambas, lo huelo el final Y también vamos a tener que oler esta peste carambas que atropellamos Tenemos que ir, o sea, está muy lejos la verdad, como para saber de que está oliendo desde allá Digo, no debería de olerse aquí afuera Digo, está muy lejos, insisto Entonces, este, no entiendo, no, no, no Ah, déjà vu Si es cierto, al principio del juego pasó eso Este ya no, aquí va a pasar algo raro, caray Pero vean, está muy lejos, o sea, no puedes alcanzar a oler Además es un animalito, es una ardilla muerta carambas O sea, no debería apestar tanto Ah, las cosas que tengo que hacer, que mi trabajo me hace hacer No es seguro traer una pieza de un De un, germines infectados de este, de este roedor muerto así Hay un contenedor en el carro A lo mejor, el área más controlable, el odor, el olor El odor La peste ¿A dónde vas? Yo Tengo que ir a, al baño Pero si voy al baño, ¿por qué se sale de la casa? Ah, qué desastre Ah, qué desastre El choque revolvió todo Veamos Aquí voy a encontrar algo de este De este watts Ah, aquí está Contenedor Ah, ahora obtengamos un poco de ese animal muerto Este debería estar en español, este juego Está muy bueno Bueno, ya lo tenemos Vámonos de aquí ¿Por qué se le ocurriendo el Dr. Watson? ¿Qué esconde? ¿Qué trama? ¿Qué va a pasar? Y está muy tranquilo todo ahora No me gusta eso No me gusta en lo absoluto Oh, hola ¿Otuviste el pedazo de animal muerto? Está listo Genial Vamos a instalarlo Ahorita regreso ¿A dónde vas? Ah, yo Tengo Quiero alimentar a mi mascota digital ¿Qué? Sí, amiga Me he sentido retro Ah, como sea Apúrate y prepara las cosas Estaré ahí en De volado ¿Tenemos a alguien muriéndose ya? ¿Qué papas está haciendo este tipo? No tengo tiempo para él ahora Yo no lo estoy manejando ¿Pero qué está planeando el Dr. Watson? Cuando lleguemos al punto exacto Mandaré la señal Cuando lo haga Quiero que Abra la La válvula por 3 segundos Seguro Era hora que te mostraras ¿Estás segura que los gérmenes están sellados? Completamente sellados Y filtrados No es lo que le importa a un hombre muerto Realmente Deberían saber que la condición de Johnny Está deteriorando rápidamente Rápidamente Esta puede ser su última oportunidad Ustedes dos Lo que sea que hagan Buena suerte Suerte es lo último que necesitamos Acto 3 El acto 1 fue larguísimo El acto 2 Muy pequeño Brillan en luces De otras De otros faros Y también en mí Y también hacia mí El tercer acto ¿De qué se tratará? A seguirle, ¿no? Porque ahorita vamos a conectar Ahora sí Vamos Déjame ver Si está en naranja esto Esto está mal Esto está mal 1, 2, 3, 4, 5 Genial No, van a creer que vuelva a ser El fútbol El balón Ya lo tengo activado, ¿no? Genial Pero ya se volvió olvidado Iba ahorita a ver El otro video Para ver cómo le hice Entonces aquí es donde está roto Y pensar que esta pequeña cabeza Está causando tanto problema Quizámente quiero patearlo Fuera del espacio Lo único que podemos hacer ahora Es mandar la señal Y esperar Y tener esperanzas Más bien Bueno, ¿estás lista? Abre el contenedor Abre el contenedor Reemplázame, Lili Reemplázame, Lili Su conexión ha sido destabilizada Los niveles dentro de él No puedes estar bromeando No puedes estar bromeando ¿Por qué no está saliendo entonces? No puedo, Neil Si los dos nos quedamos en este estado Todo nuestro trabajo será reseteado Y no habrá suficiente tiempo Para volver a hacer Todo lo que hicimos por Johnny A ver, tú maldita No me vengas con esas tonterías A mí Esto no es una película Y no eres un héroe Solamente estás siendo una tonta Entonces, ¿por qué estás bien? ¿Por qué también lo eres tú? ¡Salgamos de aquí! ¡Al diablo con eso! Si tú te vas Ellos probablemente me van a A unir con Alistair ¿Sabes qué tan mal huele? ¡Peor que un animal muerto! Malta sea, Neil Esto es lo que tengo por ayudarte a A... Para hacer trampa Y entrar a los exámenes de entrada De admisión Eso te hizo trampa En los exámenes de admisión ¡Mil! ¡Mil, mil, mil! No lo he hecho tan mal La verdad Ya está en verde de nuevo Me alcanzo a ver que está verde ¿Doctor? Creo que estamos bien Por ahora Muerte, muerte, muerte Y adivina qué Tu pastel de zanahoria Apesta Espera un minuto Sí Y La última Fiesta de navidad Tú Oh Vamos Vamos antes de que pase de nuevo Sabes que no Era intencional Ya sabes Llamarte tonta, ¿verdad? Sabes que yo sí, ¿verdad? Déjenme ver cómo está Uy, sí está mal Está grave, John ¿Me tengo que llevar la pelota? Ahí va ¿Es todo o nada? Venga ¿Un sub y baja? Me parece que esto es un sub y baja Cuando soy Cuando era niño Sí, cuando era niño Guau, no puedo creer que haya funcionado Así que realmente lo logramos Pero ahora no estoy seguro Si Si me va a gustar este lugar ¿A qué te refieres? Puede ser No suficientemente pacífico Neil ¿Te diste cuenta del El Que algo había raro En el cuarto de Johnny Hace rato? Ah, ¿qué? Había algo raro ahí ¿No lo viste? Yo Supongo que no Yo tampoco lo vi Olvídalo Solamente espero estar equivocada Yo no lo vi, chihuahuas ¿Qué fue lo que estuvo raro? Ahorita Ustedes Hagan trampa Y vayan a ver El cuarto En el video anterior Y vean si hay algo raro Y déjalo en los comentarios Caray Pero yo no vi nada raro No me gusta esta música Chihuahuas Bueno Guau Eso suena fabuloso Lo sé, ¿verdad? Los tienes que llevar ahí Algún día Bueno, a ver Creo que para acá Hay un animal muerto, ¿no? Debe de haber algún animal Ah, no estoy No puedo Tengo que salir ¿Quién es? Por aquí debe de haber algún animal muerto Porque por algo Todos estos son Shish Se está saliendo Se está juntando todo Mira cuántos de él hay Es como un zoológico Ajá Ahí está el animal muerto, ¿no? Sí, un conejo Vamos a empezar desde arriba Esto va a estar largo, creo A ver No, no puedo hablar con ellos Para arriba, ¿qué más hay? No hay nada Esta tonada no me está gustando nada El primero para ver es este niño Algo está mal aquí El balón no puede estar persiguiendo al niño El niño hace rato estaba persiguiendo al balón Parece que el balón se mueve Por su propia cuenta Y él solamente lo está persiguiendo ¿Y solamente lo está persiguiendo? No, 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 no Al revés Bueno, esto es lo que está apestando ¿No? Todo es el sacrificio de este pequeño Espero Vamos a ver Yo no hice nada Yo no hice nada Se los juro Ah, mira Mira la hora Debería de irme La tienda cierra temprano hoy Oh Con cuidado, Marta Dile hola a los niños por mí Lo haré Luego te veo ¿Quién es Marta? Bueno Este es el final del camino Y tú decías Olvídalo Quizá estaba mal Equivocada Después de todo Me refiero Este lugar Es tan pacífico Lo único que existe En la memoria De que podría ser Algo Podría ser Mierda Tengo que regresar ahora Espera ¿Qué está pasando? Solamente cállate y ven Ahorita va a pasar Lo del animal muerto Van a atropellar al conejo Van a atropellarlo a él Toma la barbón Eso sí No me lo esperaba No me esperaba Que lo fueran a atropellar No entiendo Si él está inconsciente ¿Cómo puede estar viendo esto Cuando él nunca lo vio? Es una muy buena pregunta Él no puede estar recordando esto No puede tener memoria de esto Estaba inconsciente Aún así Estoy sorprendido De que haya sobrevivido Bueno Tampoco fue un golpe Muy fuerte Estaba echándose para atrás Apenas De hecho No lo hizo No sobrevivió ¿Qué? ¿No viste en su cuarto Neil? Johnny dormía ¿Qué es Bunko ¿Joy? ¿Son dos niños? ¿Joy? ¿Me escuchas? ¡Joy! Johnny y Joy son diferentes ¿Por qué le pegaste a Joy Mamá? ¿Por qué le pegaste? ¿Joy? ¡Despierta, Joy! ¡Despierta! Creo que Bunk Beta Es litera Pero no me di cuenta ¿Por qué no le presté Atención a eso Chihuahuas? Incluso cuando eran jóvenes Perder a un gemelo Sin mencionar a su madre Cómo se debió De haber sentido Al menos Johnny Tenía los bloqueadores beta Para borrar las memorias No es como Se lo recordara Mucho Está La conexión no es buena No borrada Algo ahí adentro El resultado De esas memorias Probablemente Estaba Volando por ahí ¿Qué hay de su madre? Creo que ella no tomó Los bloqueadores beta Creo que se debió De haber puesto Un poco Loca Al menos No creo que ella Piense que Llamó a Johnny Joy Como un sobrenombre O sea Lo hace por recordar Para tener a los dos Pero entonces Si ella toma Johnny por Joy ¿Qué hay de Johnny? No me gusta aquí Vamos a seguir adelante Parece que esta no era La única memoria No conectada Qué raro Ya no pone una barrera No lo No lo jinxees Si ese es su cuarto Y si son literas Oye Debería de darle una Una oportunidad A esta serie Digo Realmente Es bastante buena Ya me aventé Tres libros seguidos ¿Cómo se llama? Animorfos A fuerza Es un grupo de niños Que se transforman En animales Para pelear Tipos controladores No importa No me gusta Esa cosa de aliens El recuerdo No es de Johnny El recuerdo Es de Joy Joy Quiere ir a la luna Y quiere cumplirlo Johnny Lo quiere cumplir Por Joy Su deseo Es cumplir El deseo De Joy ¿Por qué no? Es genial En lugar de ir a Una aburrida escuela Debían de transformarse en tigres Y roer a Aliens gigantes Estarían Y luego Obtener lásers Es Ya basta Solo mira Johnny Un día Voy a ser Un escritor famoso Escribiré la novela La mejor novela De toda la cuadra Y todos los niños Otendrán mi libro Gratis Nos haré ricos Y compraré para nosotros Y para mamá Casas muy grandes ¿Cómo serás rico Si vas a Si vas a dar Los libros Gratis Libre para los niños Los padres Tendrán que pagar Claro Se Estoy seguro Que los padres Estarán emocionados De darte su dinero ¿Qué? ¿Sigues enojado Por lo del otro día? Oh Vamos Yo dije Dibs En el En el tren Todo fue Legal ¿Qué le pasó A tu premio De todas formas? Lo regale A un Este indigente Mira Es no solamente Cerca de ese día Sabes que mamá Siempre Ha sido su favorito Ey Eso no es verdad ¿Recuerdas la última navidad? Y la última pascua Y la vez que fuimos a pescar Y está bien Está bien ¿Sabes qué? Puedes tener mi tren si quieres ¿En serio? Sí Digo Por tu razonamiento Solamente me va a dar otro ¿No? Mira Johnny La diferencia ¿Qué diferencia hay De a quién le pertenece? Todo lo mío Es tuyo también Digo Los dos jugamos con él ¿Cierto? ¿Cierto? Sí Bien Digo Vamos Eres mi hermano gemelo Amigo Eres como una parte de mí Oh Vamos a confundir A los vecinos Es algo que yo haría Si tuviera un gemelo Yo creo Espera ¿En la lluvia? Sí En la lluvia Vamos Pobre joy Directo Y creo que no voy a tener que No hay suficientes links No hay suficientes conectores ¿Cómo no? Los tengo los cinco Qué raro Al menos fue directo Ya no tengo que hacer el minijuego Esto es una feria Un tipo de feria De carnaval Lo vemos alrededor ¿Qué te parece si yo miro alrededor Y tú te quedas aquí? ¿Qué te parece si seguimos hablando En forma de preguntas por la siguiente hora? Deja de parlotear y vamos de una vez Ah, lo arruinaste Bueno Al menos soy rápido aquí Eso me gusta No quiero este estúpido juguete Yo quiero el tren Es el único tren que queda ¿Quieres cambiarlo por un oso de peluche? No Solamente quiero el tren Tranquilo John No hagas una escena Joey lo ganó ilegalmente ¿No es así? Pero yo gané también Él solamente fue primero Está bien También te dejaré jugar con él ¿Ves qué tan bueno es tu hermano Johnny? Está bien No lo quiero en el stand ahora Vamos a ver qué hay más para guiar Vamos a ver un dumpling ¿Sabes algo? Voy a llamar dumpling de ahora en adelante Estás bloqueando Espero que tenemos que seguir aquí la corriente Sí, no puedo hacer nada Ah, sí La fortuna Está enfrente de ustedes Este podría ser un doctor Y este Un doctor Eh, un este Un este abogado y un doctor Oh my Oh my Vamos A los menos conseguiré dulces Hey ¿Dónde está mi? Mi Mi propina Está demasiado lindo esto Esto Tres barras de memoria Entonces aquí hay algo ¿Por qué está el espacio atrás? No entiendo por qué hay espacio atrás Acá abajo Bienvenidos y contemplen La La El ferris wheel La pequeña La más pequeña ¿Lo podemos subir? Por supuesto que no ¿Trabaja al menos? Por supuesto que no Acuérdense que alguien pegó Las sillas Las sillas A una Un carro de agua Un carro Una rueda de agua No sé No me importa Frutas Frutas frescas Eh Manzanas, naranjas Y tomates Los tenemos todos Un momento Los tomates no son frutas Eh Sí Sí lo son Son los ovarios de la planta Y contienen semilla Eso es lo que hace una fruta Pero vamos ¿Tomates? ¿Y tomates? ¿Rambas nos referimos a ellos Como frutas? ¿Nosotros? ¿Quiénes? Es Parece ser que me gusta Cocinar en grupos ¿De acuerdo? Algunos de nosotros Tomamos la cocina Muy seriamente Sí, la verdad sí Creo que también los aguacates Son frutos Ya estoy seguro ¿Esto qué es? ¿Un guacamole? ¿Guacagua? Guacamole Tomas el martillo Y le pegas a las moles Eso no es abuso animal Son moles falsas Mensa Es como la gente Se desestresa Antes de que los FPS Fueran inventados Que primitivo Es como muy del barrio ¿A dónde leíste acerca de eso? Mi abuelito era un gran fan ¿Quieres jugar? Solamente pégale a todo lo que esté en tu cabeza Y ganas Sí, 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 sí Ah, sí Ah, sí Keyboard Enter Space Sí Ah, con C, con C Soy mejor con el teclado A ver A ver, vamos a ver Ah No Creo que sí era mejor con el mouse Es como parecen diglets Caray Ah 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 Ah, no Fallé muchos Fallé muchos Ah Se acabó el tiempo Veamos ahora De 38 Pegaste 40 veces Y diste 29 Es un 76% Genial Es tu nuevo record Ah, lo tenía que jugar forzosamente Lo tenía que jugar forzosamente Si no, no podía avanzar Es bueno que lo jugué por gusto Y además para avanzar Avanzar la historia Acá están los niños Está muy brilloso esto Yo quiero saber cuándo le va a decir lo del sueño De ir a la luna No puedo entenderte yo ahí ¿Cómo puedes soportar el sabor de eso? Es muy amargo y pegajoso Amargo suena genial Si a eso te refieres No, sour no es amargo Acido Solo inténtalo No, ni siquiera quiero probar las aceitunas regulares Ah, si es amargo entonces Es amargo o ácido Vamos a ponerlo Podrías intentar alguna, Johnny Quien sabe Quizás te guste Sí Entonces por qué le gusta después Se acabó ¿Puedo ir a jugar? Bueno, pero solamente ahí en el parquecito No te vayas muy lejos Solamente deja la mochila Te la guardaré No, es mía Yo la gané A ver, te voy a tener que leer de quién está hablando carambás Porque ahorita ya me confundí Entonces al Al que le gustan las aceitunas Es a yo, ¿no? A yo y no Ya estamos cerca de terminar Pero también estamos cerca del Minuto 30 Así que Regresamos Me hubiera dado cuenta que por aquí también podía pasar Entonces vamos a ver a dónde fue a jugar este Joy El pequeño Joy Supongo que Ya debo estar muy cerca de saber qué es lo que está pasando Aquí ¿Dónde está? Ah, me faltamos ¿Y el quinto? ¿Estaré en el escenario? Sí Lo suponía Bueno Tenemos las 5 Vamos a ver qué es lo que pasa en el siguiente capítulo Después de que entremos con esto Se está poniendo bastante, bastante interesante Y pues Dejen su like, comentarios Suscríbanse si no le han hecho esto, les sale gratis Qué es lo que va a pasar Qué creen que vaya a pasar Los que ya jugaron este juego antes No spoile nada tampoco, por favor Fue bastante intenso lo del De que atropellaron a su hermano gemelo Está bastante intenso el juego Está bastante intenso la historia Y pues yo aquí los dejo, ¿vale? Hasta luego Échenle ganas ¡Gracias! ¡Gracias!